aprende mientras conectas sanas creas y celebras fluyo en abundancia el workshop es una experiencia interactiva virtual con un twist extra nítido recibirás por correo el abundancia kit este paquete incluirá los amuletos y materiales que necesitarás para tu clase natalia villarejo y roxana stars te guiarán al estilo único alegre y divertido que las caracteriza aprenderás a romper paradigmas usando técnicas mágicas practicarás rituales de abundancia conocerás cómo conectar con tus aspectos astrológicos alineados con la prosperidad trabajarás ejercicios de numerología sábado 1 de agosto del 2020 reserva tu espacio y acompáñanos